y i i buenos días mire que andamos con tomás y roa almero mero de quita peri no tomar ya bajo la presa y hay que aprovechar que que anda sembrando aquí alfalfa muy bonita su siembra cuando pues siempre la tiene muy bonita la mil por usted y luego cuando siembra pues ajo todo eso lamentablemente pues ahora no pudo no por la presa un trabajador don tomás porque casi no hay gente que haga ese trabajo ya ya veo que anda con con el arado que va a sembrar ahí por ejemplo la semilla de la alfalfa cuánto cuantos cortes son los que puede cortar por ejemplo la alfalfa dura hasta que por ejemplo ahora nomás no se me boda no voy a ocupar sembrales dura muchos años rinde mucho el costeo y usted las rinde las pacas no para las vacas ah pues yo mismo ya no se preocupa por la pastura no más puro puro riego no 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 y dice que el visito no hay también quieren que se ven en la cámara donde siempre bajan tomás aquí qué bonito sí 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 me hace raro qué bonito qué bonito la misma uno ya más va a saber de un bonito como alfombra como alfombra y no va a sembrar nada de lechuga nada eso no ya pasó el tiempo y ahorita no no empiezo a sembrar nada así voy a voy a pues eso voy a mandar frijol ¿puro frijol? sí frijol y maíz ah qué rico los anotas un veranito muy bien bueno voy a tomarla ya al al del arado los venaditos a ver si ya se van a ver si se que tanto se dejan qué bonito está no no nada vendrán no 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 se pega en el toque justo se pega en la concha y nos abre la tierra cuando cuando hasta ahorita lleva el surco pesado agarrado ya hace mucho que le tienes agarrado esto tomás qué bonito ver esto ya no hay no te llamas busito como te llamas a luis martín y martín trabajando con el arado ya no se mira esto aquí lo conocemos como busito como se llama qué bonito me gusta mucho ver su tipo de trabajo porque ya no hay es puro tractor ahora va a sembrar aquí tomás y se me dijo que frijol y maíz entonces aquí les comparto estos bonitos trabajos de esta gente de mi san pedro de la cueva trabajadora aquí miro el joven luis martín arando qué bonito trabajando la tierra quinta peri todo esto donde se mira que no hay vegetación ahí en lo blanco hasta ahí llegó la presa es increíble tomás tenía sembrado alfalfa y pues luego la siembra y tuvo que volver a sembrar como me comentó ahorita a ver cuando se mira que ustedes lo pueden ver o no 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 no